Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 81 Kiva Mantra Dila Gosani Kiva Taravala Yapite Yapite Mantra Karila Pagala Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Mi amado señor, ¿qué clase de mantra me has dado? Por el simple hecho de cantar este mantra me he vuelto loco Significado Sri Chaitanya Mahaprabhu reza en su Siksastaka Yuvajitán Nimeshena Saksusa Prabhri Sajitán Sunyajitán Yagasarvam Govindavirajinam Oh Govinda, al sentir tu separación Cada momento se me hace como doce años o más Las lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia Y siento que en el mundo todo está vacío en tu ausencia La aspiración del devoto es que mientras canta el Mahamantra Hare Krishna Se le llenen los ojos de lágrimas Le tiembre la voz y el corazón le palpite fuerte Estas son buenas señales al cantar el santo nombre del Señor Lleno de éxtasis debería sentir que el mundo entero Sin la presencia de Govinda está vacío Esta es una señal del sentimiento de separación de Govinda En la vida material todos estamos separados de Govinda Absortos en la complacencia material de los sentidos Por tanto, al volver en sí en el nivel espiritual Se siente un deseo tan grande por reunirse con Govinda Que sin Govinda el mundo entero es un lugar vacío